Sí que va a cambiar la industria de la música, pero va a traer cosas muy buenas, muy buenas. Tenemos que poner el foco, por cierto, en la oportunidad, aprovechar esta corriente y no que la corriente, sobre todo más tóxica, te lleve por delante. Por eso en este vídeo te voy a explicar una fórmula muy sencilla para que tus vídeos en redes sociales tengan muchísimo más impacto, lleguen a más personas, sobre todo personas alineadas con tu concepto musical. Esto es importante, porque ahora llega la época de los artistas únicos, de las propuestas auténticas. Todo lo que no vaya por ahí tendrá serias dificultades para crecer en la música. Por supuesto, la base de todo, buenas canciones. A partir de aquí, vamos. Lo que vamos a hacer, básicamente, es generar buenos contenidos en redes sociales. Estos contenidos, hacer que lo vean público de otros artistas afines, artistas importantes que sean afines, para que un porcentaje de ellos se queden contigo. Y ya, dependiendo de tu capacidad, miren, consumiendo tu música, ¿vale? ¿Ok? Bueno, pues este sería el trayecto, una estrategia realmente fácil. Vamos a generar contenidos en las redes, pero no vamos a dejar que a nivel orgánico trabaje y que se quede simplemente ahí, ¿no? Porque sabemos que Facebook e Instagram, pues tienen muy poco alcance orgánico. Entonces vamos a atacar, vamos a ponerle el contenido por delante de los ojos de público de otros artistas importantes que consideramos tienen el mismo perfil y estilo, ¿vale? Para que un porcentaje se quede con nosotros, nos tenga entre sus prioridades, nos conozcan de alguna manera y luego otro porcentaje más pequeño termine consumiendo nuestra música para que al final acudan a nuestros eventos. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues vamos a la herramienta, al administrador de anuncios de Facebook. Bien, yo estoy en mi página, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es subir el contenido. Imagínate que este es el contenido que yo quiero promocionar. Bueno, pues lo subo de manera orgánica, como si fuera un contenido más. Y a partir de aquí lo vamos a promocionar. Ojito con el texto, porque este es el texto que luego no vas a poder modificar cuando se está anunciando. O sea, que el texto tiene que suscitar interés, tiene que hacer que la gente vea el vídeo. El texto básalo en el mensaje de tu vídeo, ¿vale? El texto tiene que decir algo. Entonces, a partir de aquí nos vamos a ir al administrador de anuncio de Facebook. ¿Ok? Yo estoy en mi perfil. Y entro por aquí. ¿Ok? Vamos a ver, está cargando. Esto es muy fácil. Como bien decía, lo que haremos será atacar a público de grandes artistas que vivan en una zona que a nosotros nos parezca realmente interesante y que estratégicamente nos aporte. Evidentemente, yo si quiero poner el foco ahora mismo en mi país, pues lo tenemos que hacer. ¿Ok? Bueno, ya estamos en el administrador de anuncios de Facebook. Lo que tenemos que hacer es primero darle a crear. Vamos a crear una campaña para promocionar ese contenido, ese vídeo musical que hemos subido y llegar así a un mayor número de personas. El objetivo debe ser reproducciones de vídeo. Lo que yo quiero es que el vídeo tenga más visualizaciones, ¿vale? Alguien que vea tu vídeo hasta el final, para mí es más importante que alguien que siga tu página. Entonces, aquí pones un nombre, puedes poner... Vídeo X, ¿vale? Reproducciones. Le damos a continuar y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la segmentación de la campaña. Aquí si quieres le pones un nombre para identificar y aquí podríamos decidir el público, si creamos un público personal o similar, pero no, no vamos a hacer absolutamente nada. El foco, ¿dónde vamos a poner el foco de esa campaña? Evidentemente, entiendo que vas a tener poco presupuesto, por lo tanto, no te abras, o sea, cuanto más, o sea, pongas el foco en tu zona caliente, mejor. Lo máximo que te recomiendo es que te dirijas a tu país, pero en vez de tu país podría poner tu región o tu ciudad o varias ciudades y capitales importantes, ¿vale? En este caso, yo digo España, ¿cómo es mi público? Tú ya deberías saber más o menos la edad de tu público, pues imagínate que el mío, digo, bueno, yo sé que el core de mi target está entre 35-45 años. El idioma lo dejamos todo y ahora aquí viene el juego importante, en segmentación detallada. Ahora deberías de pensar en artistas cuyo público, artistas importantes, top, detalla internacional o nacional, cuyo público sea similar al público que tú consideras que le puede gustar tu música o a tu público, ¿vale? Entonces aquí yo voy a poner un ejemplo, imagínate que considero que mi público es similar a Mon Laferte, ¿vale? Bueno, pues no todos los artistas lo va a identificar Facebook, tienes que ir probando, ¿vale? Bueno, aquí vamos viendo cómo el alcance va a ir aumentando. Vamos a poner lo suyo y lo ideal es poner 7-10 artistas del mismo corte que el proyecto que en este caso queremos promocionar, ¿no? O sea, aquí pongo, voy a poner algunos, ¿vale? Que no, igual no tienen mucho que ver uno y otro, pero... Malú... Malú no viene... Bueno, cualquiera, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Facebook va a ponerle tu vídeo a personas que en algún momento han consumido un vídeo, al menos, de uno de estos artistas, ¿vale? El tema es que tiene que coincidir con uno de estos artistas, no de todos, con uno de los artistas. Entonces, yo le he dicho a Facebook que quiero gente que le guste al menos uno de estos artistas, que tenga entre 30 y 45 años, bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Tú tendrías que marcar aquí la edad y la zona geográfica, súper importante. A partir de aquí, nos vamos a ir a ubicaciones. Esto quiero que lo haga en Facebook, por ejemplo, Audience Needboard te lo puedes cargar y el Messenger te lo puedes cargar. Instagram, bueno, si el vídeo dura menos de dos minutos no te pondrá problemas. Si dura más de dos minutos no va a poder salir en Instagram, pero no pasa nada, de manera automática lo descarta Facebook, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, importante, optimización de la entrega de anuncios, lo vamos a poner por Throughplay, ¿vale? Entonces, como bien dice, van a entregar tus anuncios con el único propósito de conseguir el mayor número de reproducciones si el vídeo dura 15 segundos o menos. O sea, que las reproducciones de gente que aguante al menos 15 segundos, ¿vale? De aquí no vamos a hacer absolutamente nada. Aquí le pones el presupuesto, que sea diario, y defines el final de la campaña. Ojo, porque esto lo tienes que tocar, si no, Facebook te la pone al siguiente mes y te puedes llevar una grata sorpresa, ¿vale? Tú dices, bueno, yo creo que la campaña termine aquí. ¿Cuándo se factura? Pues lo dejas por impresión y le damos a continuar. Ahora, lo que nos queda por hacer es decirle a Facebook cuál es la publicación que queremos, ¿no? Asegúrate de que aquí esté tu página de Facebook, de que aquí esté enlazada tu página de Instagram, y ahora, entre las tres opciones que aparecen, vamos a utilizar una publicación existente. Le damos a seleccionar publicación y Facebook va a identificar las publicaciones de Facebook. Bueno, si tú quieres hacer lo propio con una publicación de Instagram, pues le das a Instagram, ¿vale? En este caso no ha cargado, pero vamos a ir a la publicación de Facebook, ¿vale? Funciona muy bien este tipo de campañas y, ya te digo, a alguien lo que queremos es que nos conozcan. Si el vídeo le gusta, esa persona automáticamente te va a seguir porque no va a querer perderte la pista. Entonces, por ejemplo, ves que aquí sale muchas veces el mismo vídeo, yo no sé por qué hace esto. Facebook lo que tengo que buscar es la versión que ya me diga, me dé números, ¿no? ¿Cambiará el negocio de la música? Vale, este es el vídeo que yo he dicho que tiene 125 me gustas y ya tiene visualizaciones. Bueno, yo selecciono esto. Le digo a continuar. Ojo, y lo dicho, antes de activar la campaña, yo no sé oír la herramienta, va fatal, pero antes de continuar la campaña, el texto te lo tienes que currar bien, que sea un texto que suscite muchísima curiosidad e interés, que llame la atención y que haga que el público que no te conoce entre, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué mensaje es el que le quieres dar, no? Bueno, aquí debería de aparecer la vista previa y automáticamente le damos a confirmar y a los pocos minutos estará la campaña rodando, ¿vale? Bueno, pues así de fácil es como puedes ir cada vez acelerando el proceso de la visibilidad conectando con más y más personas. Pero esto funciona si, por supuesto, el contenido es óptimo, es bueno y transmite. Esto no hace milagros. Tú puedes llegar a muchas personas, pero si luego el vídeo es malo, o sea, si luego el mensaje de ese vídeo no tiene fuerza, no tiene músculo, pues estarás tirando el dinero, ¿vale? Pero sí que es una pequeña fórmula para llegar a más público y para que la comiences a aplicar y tú tengas muchas más visualizaciones que, por lo tanto, esto se convertirá de manera natural en más seguidores fieles y reales de tu propuesta musical. Sígueme, si te ha gustado, recomiéndale a un amigo, amiga vinculado a la música este vídeo y seguiremos siempre construyendo juntos el camino. Gracias. 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 Gracias.